Ándale pues mi gente, claro que sí, vamos a seguir continuando rapidito, por ahí traemos bastantes temas todavía que presentarles en esta bonita noche Ayer les esperamos que se les esté pasando de maravilla por ahí toda la gente que viene del Encino Ahora pues mis grandes amigas, ahora para la familia García, ahora por supuesto mis amigas, ahora para la familia Bernal De Jimotla, por ahí para el Güero y amigos que nos acompañan, ahora para el amigo El Diablo y Amistadios que nos acompañan mi gente Muy bueno, vamos adelante con más música para que la gente siga disfrutando la música de hoy siempre en Los Benites de la Sierra Vamos a la pista a velar, suena y dice Está de parrán del jefe No tenemos que cuidar, recuerda una vez pasada Cuando se empezó a tomar, se llevó a una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va a parar, reventó, conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa visita, enseñas que amaneció Pa' variar, pa' variar tiene visitas No hablaremos de negocios, porque todo marcha bien, que le sirva lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se mire con la cena Se emociona con corridas Y con este mucho más Los Benites de la Sierra no se cansan de tocar Lo repiten, lo repiten Pa' no sé por qué será Pa' no sé por qué será Pa' no sé por qué